esto pasemos a otro punto acá y vamos a ver algo de las clases si vamos a ver cómo se comporta una clase también importante y vamos a ver diferentes cosas y entonces voy a ahorrar esto por aquí por utilizar este archivo y y puedo utilizar esto digamos tenemos una clase ahora ya no es una data class sino es una clase en esta clase si recuerden que aquí estoy declarando un método constructor si yo no tengo esto de todos modos si tengo un método constructor vacío se lo podemos ver si sigamos de nuevo a nuestro bytecode si pues en este caso no tengo nada declarado pero cuando se use si va a compilar y ahí va a crear un método constructor vacío pero si yo necesito un método constructor aquí listo y entonces declaró estas mismas variables y ahora yo puedo si aquí definir algo como quiero está esta que sea privada sí y está que sea lo que aníbal ni bar qué va a pasar ahí porque este user si lo permite y por qué el otro no miremos a ver qué hace esto si vamos a compilar esto y vamos a ver nuestro código tenemos la clase user vemos el name adres todos los campos si las nintos pero mire el que yo coloque que no tiene nada si no aparece aquí si no aparece ni declarado Aquí, como una variable private no aparece, están los métodos get de los que, ¿sí? Son val y el name y debe haber un método, ¿sí? Al método get, ¿sí? Y está el font numbers y, pero no aparece mi last name en ningún lado, ¿no? Pero sí aparece en el método constructor. Y es porque cuando no colocamos, ¿sí? Nada de var, val, pues no va a generar ningún método get y se ni la va a declarar. Así que solo se puede usar en el método constructor. Así que cuando yo llegue aquí, ¿sí? Como pongo código en el método constructor, cuando inicializo una clase aquí en Kotlin, pues lo que hago es que uso este bloque de init, ¿sí? Y en init yo sí puedo acceder, ¿sí? Al last name, ¿ok? Digamos, yo voy a decir aquí, este last name punto, ¿qué sé? Supercase, ¿listo? Entonces, yo sí puedo acceder aquí, pero desde afuera nadie puede acceder a ese, ¿sí? Ah, borré mi objeto todo aquí y ahora otra vez. Ay, Juan, ay, Juan. Entonces, este, yo puedo aquí colocar aquí cualquier cosa, ¿sí? Y un empty list aquí, ejemplo. Y entonces yo voy a decir aquí user punto, ¿sí? Y puedo acceder a la dirección y al número telefónico. ¿Por qué? Sí, porque tiene métodos get, no es privado, ¿sí? Esta es privada, así que no puedo acceder a él. Y además, pues, esta tampoco la puedo acceder, pero sí la puedo acceder en el método constructor. Entonces, cuando no defines eso, acuérdate, es porque, es porque no la requieres en ningún otro lado ni la vas a exponer, sino que se requiere solo en el método constructor. ¿Listo? Entonces, vemos aquí que no está definido. El método name, si ven, como es privado, pues, no genera ni un método get ni un método set. O sea, no es necesario poner a generar ello, ¿sí? Entonces, por eso él lo evita aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Podemos decir, ¿sí? Solo una variable var, ¿sí? Definimos esto como var, ¿sí? Y supongamos que esto le damos un, también, algo que podemos, un argumento por default ahí, ¿no? Un valor por default, ¿sí? Le compilamos nuevamente y vemos que ya name, perdón, last name, lo colocamos como var. Entonces, el last name ya tiene un método get, ¿no? Y en el método constructor, ¿sí? Miren que aquí el last name que veíamos anteriormente está acá, ¿no? ¿Sí? Y el last name sí puedo acceder en el método constructor, pero no puedo accederlo en ningún otro lado. Aquí lo podemos ver. Y esto lo vamos a ver en los argumentos por default. Crea un método sintético. Estos métodos sintéticos, cuando ustedes ven esto, digamos, en la compilación, eso significa que estos métodos son útiles. Lo usa el compilador de Kotlin y, además, el código fuente de Kotlin, al momento, es lo, el método, el código fuente de Kotlin puede ver este método. Pero este método no lo puede ver un código fuente de Java, ¿sí? Eso es lo que hace el método, el synthetic method. Entonces, aquí hace él una magía, ¿sí? Para poder asignar, bueno, magía, entre comillas, ¿sí? Pero es un poquito rarita esto, para poder asignarle un valor por default. ¿Listo? Pero vemos eso aquí de las clases. ¿Qué es lo que hace por abajo para ello? ¿Listo? Ahora, nosotros también podemos definir otros constructores, ¿no? O sea, somos sobrecarga de constructor. Y la sobrecarga de constructor, podemos decir que acá tenemos otra cosa, aquí, X. Y recuerden que tenemos que decirle aquí como Diz y pasar unos parámetros a esto, al otro método constructor. Sí, entonces aquí pasamos un EntiDiz. Y podemos crear nuestro método, otro método constructor acá, ¿no? Sí, otro método constructor. Y está. ¿Listo? Eso lo podemos hacer. Recuerden que también el código, este init, podemos hacerlo, tener varios bloques de código init, ¿no? No es solo uno. Lo podemos hacer en cualquier lado. ¿Qué es lo que hace el compilador al final? Unirlo. Todo esto va a ir en el mismo método constructor, pues, lo va a unir. Entonces, podemos ver, de nuevo, ha de compilar. Y podemos ver aquí que está el método constructor user, que es el que tiene como todo. Y tenemos otro método constructor, sobrecarga de constructores, ¿no? Y llama el Diz, que es este de acá, ¿no? Listo. Sencillo. Pero mire todo lo que nos evita Kotlin y nos ahorra también mucho, mucho de su código. Y por acá seguro vamos a ver lo del last name, ¿sí? Este bar 5 está 2 per case y 2 lower case, ¿no? Ahí lo agregó en el mismo, ¿ok? ¿Qué más podemos ver aquí, sí? Vemos esto que ya, los métodos get y set. Sí. Miremos esto. Podemos personalizar nuestros métodos get y set, pero podemos también usar algo que se llama el late init bar. ¿Qué es eso, sí? Ya seguro eres un experto en Kotlin y demás y lo has usado. Y, pues, para definirlo es que el late init bar lo que me permite es crear una variable que no la necesito asignar su valor desde que la declaro. Porque recuerden que si es bar o bar, tengo que asignarle un valor, ¿ok? Entonces, late init bar me permite poder declararla y poder asignarle el valor luego. Eso es lo que me permite. Permite solo para clases, ¿sí? Objetos más clases más no tipos de datos primitivos, ¿ok? Para aclarar de pronto hay varios consejos. Hacemos esto. Ahora, ¿qué hace, sí, el late init bar? Miremos a ver qué hace. Ni me acuerdo qué hace. Pero creo, ¿sí? Ese es el mismo archivo. Voy a equivocar. Vamos otra vez aquí. Sí, este es el final. Si bien, no cambió algo ahí, ¿no? O sea, no se dio como que hubiera cambiado mucho. Pero miremos aquí, ¿qué creó? Creó una variable private country, ¿sí? Y, ¿qué más hizo? Nada más, ¿no? Sí. Si bien, este country está aquí, pero no hay un método get, no hay un método set definido para ese, ¿sí? Entonces, ahí que podemos concluir que no genera un método, ¿sí? Para poder acceder. Lógico, porque está private, ¿no? Si lo colocamos aquí, me imagino que debe generar un método, ¿sí? De pronto sí, get is set. Ahí está, ¿no? Pero algo importante, ¿sí? En los late init bar es que miren que el diferente, si vamos a un, miren que un get country, ¿qué es? Y el get last name, es que el get last name simplemente dice retornar, ¿no? Pero mire este, este comprueba que si la variable es null, va a salir una excepción. Y eso es lo que hay que tener cuidado cuando usamos los late init, ¿sí? Los late init, típicamente se usa cuando inyectamos algunas dependencias o algo así, y no queremos señalar un valor cuando declaramos la variable, sino luego, pues, se va a inyectar esa instancia y, pues, ahí va a tomar su valor. Entonces, miren que el late init bar comprueba que si yo la voy a usar, ¿sí? Ejemplo, yo llego aquí y voy a usar aquí, voy a crear una función, y esa función la voy a llamar aquí print country, ¿no? Y ese imprimir, hagámosle aquí, hagamos llaves, así sea una sola línea, porque ahorita lo voy a cambiar. Este, imprimo print country, ¿sí? El aquí no me sale ninguna excepción, nada, pero si yo ejecuto esto, tenlo seguro que me va a salir una excepción. ¿Por qué? Miren que aquí lo estamos viendo. Si la variable, si country es nula, lanza una excepción. Y la excepción es que eso tiene que ser inicializado, ¿sí? Entonces, esto nos puede ocurrir y tener mucho cuidado con esto. Pero, ¿qué podemos hacer para poder solucionar como ese, no problema, pero para evitar que de pronto no tengamos esto, es que podemos usar un método de extensión, el cap property, que es como la definición de este, ¿sí? Este country, podemos decirle aquí country punto, y tiene un, se llama isInitialize, ¿sí? Y de esta forma, esto es un boolean, y de esta forma podemos comprobar que esta variable sí ha sido inicializada. Y podemos usarla. A veces usamos estos late inibar, declaramos varios, estamos presentes, pero miren que un compilador no nos dicen en un momento que, que esto podría ser. Y en algún momento nos ocurre el grafamoso error que queremos evitar y que para eso Kotlin lo amamos por eso, es el node pointer exception, pues aquí podría pasar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero Kotlin antes de eso te envía un error, una excepción personalizada que es la que vimos, si no ha sido inicializado. Si vemos esto acá, podemos ver que country, aquí está get country, sigue esto, pero en el método print, miren que aquí hace una respectiva validación, y la excepción es que si esto es diferente de null, pues entonces voy a colocarlo acá. Y además, si esto es igual a null, de todos modos, sí, hace la excepción, y si no, pues ya puedo asignar bien el valor. Entonces, miren que hace el if, sí, adecuado de esa validación que ese campo existe. Y esto, leerán esos dos puntos, es porque se accede no directamente al campo, como está, sino al cap property, y el cap property tiene una extensión, que es la isInitialize. Y con eso podemos comprobar eso. ¿Listo? ¿Qué además tenemos aquí? Podemos declarar, pongamos acá, una, pongamos esto, privado, porque no me genere código, de pronto no me haga ahí, mucho código, si es que en Java todo eso que genera, pues lo único que agrega otras cosas, o lo que agrega otras cosas ahí. Pongamos que yo crearé una variable privada, ¿sí? Recuerden que solo con hacer esto ya está haciendo los getter y los errors, ¿no? Que ya estás poniendo esto como propiedad para que lo pueda acceder, y como es un var, pues entonces ya estoy, ya puedo cambiar su valor, hacer su set o obtenerlo. Pero si quiero personalizar esos getters o set, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que hago aquí es decirle get, ¿sí? Y este get, ¿sí? Le decimos aquí algo, que devuelva algo, ¿sí? Y vamos, y cómo accedemos a esto, ¿no? No vayan a, vayan a hacer esto, ¿no? Sí, de todo modo el compilador me está diciendo que hay como algo recursivo, ¿sí? Porque estoy como llamando, esto es como si fuera un momento y estoy llamando como esa variable, ¿no? Para eso están los backing fields, y los backing fields es poder asignar, ¿sí? Con esta palabra reserva fields, pues poder como acceder a ese valor asignado, a ese valor que tengo en esta variable. Y asimismo puedo crear, ¿sí? Mi personalizado set, porque quiero de pronto hacer alguna variación, cambiar algo, hacer un cálculo antes de cambiar esa variable, y entonces puedo hacer aquí y colocar aquí el, colocar el new value, ¿sí? Es este value, y puedo decirle aquí que voy a cambiar el valor, porque al final lo voy a cambiar, entonces el backing field, ahí para eso está, ¿no? Listo. Entonces, ahí he creado mis métodos personalizados, get y set, ¿no? Entonces, miremos esto, cómo se ve por, cuando decompila esto. Aquí vemos que es el campo ID, pues está el campo ID, recuerden que es un método, es var, entonces tiene el método get, pero además lo personalizamos. Si no, no tuviera esto que está aquí, De field, si no estuviera solo return y el this.id, ¿no? Y está el set, y está lo que agregamos nuevo. Y el backing field se encarga, pues de reemplazar, y pues acá se va a reemplazar este ID, o este valor, y se va a reemplazar este valor a este ID, ¿no? Entonces, miren que podemos personalizar en Kotlin, y simplemente lo que hace es cambiar, es el método get y set, lo que tenemos ahí adentro. ¿Listo? Sencillo. Miren, estas cosas que parecen muy normal, que pronto las hacemos, pronto se nos olvida, pero podemos ver que lo que hace no es algo del otro mundo, ¿sí? Simplemente es evitarnos todo ese boilerplate que teníamos, toda esa verbosidad, hacerlo más simple, una syntactic sugar, ¿sí? Para que no tengamos que hacer todas esas cosas que hacíamos antes. ¿Listo? Ahora, constructores, ya hablamos del constructor, podemos tener varios constructores, y cómo lo genera, ¿sí? El late init también lo acabé de hablar, si vemos esta parte de validación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!